La segunda explosión de los víveres en sushi. Me salió la idea de crear un sushi con yuca. Un día yo vine con hambre, te digo la realidad, y había una yuca y dije, bueno, vamos a sacochar esa yuca a ver qué sale de ahí. Cuando la comencé a majar, hace un puré de yuca, y yo, pero puedo hacer un rollo de yuca. Y le comencé a poner el quesito, crema, queso por dentro, le comencé a poner huevo, salami, y hay un rollo que es de salami y huevo, queso crema y aguacate también, que es el dominicano, que es un sushi muy bueno de yuca. Y de ahí salió la creatividad y la fusión, lo que es el yucuchi, originalmente en Meizuchi by Cristino. En otra parte usted lo puede probar, sí, pero el original está en Meizuchi by Cristino. No es por halagarme, es por decir la realidad.